El transporte público vuelve a ser víctima de la delincuencia. Recientemente, un motorista y un cobrador de la Ruta 30A, que hace su recorrido de Zacamila, mexicanos, fueron privados de libertad a punta de pistola. El hecho ocurrió en la calle Alvolcán. Lamentablemente, pues, la juventud la hemos dejado sola y tenemos que ponerle mano a la juventud nada más. ¿Cuántos sujetos eran? Fíjese que, según el motorista y el cobrador, pues eran cuatro sujetos. ¿Los eran armados? Fuertemente armados. Por fortuna, en este caso, ningún trabajador resultó herido. ¿A quiénes lo dejaron sobre el bulevar Constitución a la altura de la comunidad La Granjita? Eso sí, la unidad de transporte fue robada. Minutos más tarde, después de recibir la denuncia, patrulleros del 911 localizaron el microbus que fue abandonado por el Hospital Rosales. Según información del propietario de la ruta, es la primera vez que tiene problemas con grupos delincuenciales y negó ser víctima de la renta. No una vez nos había pasado eso, somos personas que no hemos tenido las consecuencias del caso sobre ese tema y hoy, pues, se dio. ¿Y qué hicieron los sujetos del subierto? Bueno, pagaron su pasaje y luego, más adelante, pues, dice el motorista y el cobrador que les dijeron que iban a necesitar la unidad y que se agacharan y caminaran. En otra emergencia asistida por agentes policiales fue el de un tiroteo registrado en un club nocturno ubicado en el kilómetro 4 de la Alameda Manuel Enrique Araufo, del carril hacia Santa Tecla. En el hecho no se reportó ningún lesionado. Jessica Rosales, TCS Noticias. Gracias.